Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el vídeo de hoy, te vengo a compartir nueva información sobre Fortnite para Android, y también te traigo la descarga oficial para que puedas descargar el Fortnite en Android, los links de descarga del juego, estarán en la descripción del vídeo, para que puedas descargarlo, recuerda dejar tu like en el vídeo, comentar, y suscribirte al canal, y compartir este vídeo, para que más personas se puedan enterar de todo esto, muchas gracias por hacerlo, bueno gente quiero aclarar que esto que hoy les vengo a compartir no es fake, ni tampoco clickbait, ya que algunas personas quizás estén pensando en eso, ahora mismo, porque no creerán que es posible jugar al Fortnite en otros móviles Android, porque quizás creen que solo correrá el juego en móviles Samsung, pues eso ya no es así, ya que lo que puse en el título de este vídeo, es completamente real, ya que hace pocas horas, han confirmado por diferentes páginas de internet, que ya podremos jugar al Fortnite en todos los móviles, es claro que en los móviles donde se podrá jugar al juego de Fortnite, serán los móviles que aparecen en la lista de móviles que compartió Epic Games, hablo de esta lista que ahora ven en el vídeo, si alguno de sus móviles, aparece en esta lista, podrán jugar al juego de Fortnite, pero si sus móviles no aparecen en esta lista, es mejor que no descarguen nada, ya que el app de Fortnite no les va a funcionar, si alguno quizás quiera igual hacer la prueba, lo puede descargar, y probar si entra en tu móvil, quizás si tienes suerte te pueda abrir, pero eso ya depende de cada uno, y también debes de saber que si quieres probar esta app de Fortnite, vas a tener que cumplir con los requisitos que está pidiendo el juego actualmente, vas a tener que tener 3 GB de RAM, como mínimo, y un procesador gráfico, Adreno 530 o superior, Malik G71, Malik G72, o superior, también Android 5.1 para arriba, y espacio de memoria, de 1 GB y medio libre en tu móvil, y ahora si tu quizás no sabes como ver todo esto en tu móvil, pues solamente pon el modelo del móvil que tengas, escríbelo en Google, y luego de eso, escribe al costado, especificaciones o características, y te aparece el resultado, y con eso, sabrás los requisitos de tu móvil, recuerda que yo estoy, diciendo claramente, que es mejor que solo lo descarguen el app de Fortnite, solo las personas que sus móviles aparezcan en esta lista, porque si tu móvil no sale en la lista, no podrás jugar al juego, pero por eso yo les digo, que si ustedes quieren hacer la prueba con otros móviles que no estén dentro de la lista, pero si cumplan con los requisitos que está pidiendo el juego, lo pueden probar, pero ya es cosa de cada uno de ustedes, si lo prueban o no lo prueban, ahora les explicaré como podrán jugar Fortnite en Android, en móviles que no sean móviles Samsung. Luego de que descargas el app de Fortnite, y lo instalas en tu móvil, el juego se instalará de manera normal, y empezará a descargar los datos del juego, que está pesando, como un giga, casi igual al peso de PUBG, luego de eso, podrás abrir el juego, y empezar a jugar, pero todavía hay algunos pequeños errores que están sucediendo con esta app de Fortnite en otros móviles Android, ya que quizás el juego si te habrá, y puedas jugarlo de manera normal, pero luego de estar jugándolo, Epic Games, te dará un baneo a tu cuenta, y ya no podrás acceder, al juego de Fortnite, ya que por ahora todavía, es algo ilegal jugar al juego de Fortnite en otros móviles. Aparte de eso, quizás el juego no te habrá, ya que en algunos móviles de la lista que les mostré, el juego de Fortnite, está pidiendo una clase de código de activación para poder entrar al juego, pero eso sucede solo en algunos móviles, ya que en otros si entra el juego, y aparte de eso, también quizás necesites de una invitación por parte de Epic Games, para poder jugarlo, si quizás te saliera el mensaje de que no podrás ingresar a jugar, solo te quedará, registrarte en el link que te dejaré en la descripción del vídeo, ya que al registrarte ahí, cuando llegue el momento ya oficial de poder jugar Fortnite, en todos los móviles, te enviarán la invitación, para que ya puedas jugar al juego en Android, sin ningún problema, así que gente, si tú quieres puedes hacer la prueba de ver si te abre el juego de Fortnite en tu móvil Android, igual si no te abriera, lo puedes tener el juego ya instalado en tu móvil, hasta el día que ya Epic Games, deje que todos puedan ingresar a jugar su juego en Android. Así que gente, ya depende de cada uno de ustedes, de probar el juego de Fortnite en Android, lo que si tienen que saber, que todo esto que les estoy diciendo es completamente real, ya que varias personas, con marcas de otros móviles, que no son Samsung, han podido acceder al juego, pero otras no, pero al menos ya tienen el juego instalado en sus móviles, y solo están esperando que les llegue la invitación de Fortnite, para poder ya abrir el juego, y empezar a jugar, recuerda que si en tu móvil no se instalara el juego, pues ya es cosa de cada móvil de ustedes, toda esta información lo he sacado de páginas muy importantes, que avisan sobre las noticias de los videojuegos, y son páginas muy buenas, que nunca engañan, y nunca se equivocan, ya saben que las personas que no tengan móviles de gama media o alta, no podrán jugar al juego, así que mejor no intenten descargar el hack, porque solo perderán el tiempo, porque tienen que cumplir con los requisitos que pide este juego, si no los cumples, es mejor que no intentes descargar el Fortnite, porque perderás tu tiempo, y al final, solo te botará el mensaje, de que tu móvil no es compatible con el juego de Fortnite, también tienen que saber, que ahora han empezado a brotar muchas hacks falsas de Fortnite, que dicen que te dan el juego gratis, más dinero gratis para el juego, y aparte que te están regalando skins de Fortnite, todo gratis, tengan mucho cuidado con eso, porque son solo virus, y como ahora el app de Fortnite, no se podrá descargar desde la Google Play, y solo de la página oficial de Fortnite, pues ahora por eso, han aparecido muchas hacks falsas, que están empezando a joder muchos móviles de varias personas, así que tengan mucho cuidado con eso, no vaya a hacer, que instalen algunas de esas hacks, porque malograrán sus móviles, ya que luego de que lo instalas, no basta con tan solo desinstalar el hack, porque el virus se mete en tu móvil, y ya no podrás sacarlo, a menos que formates tu móvil. Yo por mi parte, solo les diría, que si instalen esta app de Fortnite, pero que no la habrán, ya que mejor es instalarlo, y solo tenerlo en el móvil, hasta el día que por fin Epic Games, ya deje que todos podamos jugar a su juego, porque al menos ahora ya se puede instalar en otros móviles que no sean Samsung, la única diferencia, es que no se puede abrir el juego, pero ya lo tendrás instalado, listo para poder jugar, pero eso será, cuando te llegue la invitación por parte de Epic Games, para que te llegue esa invitación, tendrás que registrarte en el link que te dejo en la descripción del vídeo, para que, así puedas tener la invitación en tu móvil, y el día que Epic Games, ya deje que todos podamos entrar, te la enviará, y podrás empezar a jugar, una vez más lo vuelvo a decir, es mejor que solo se registren en la página, las personas, que sus móviles aparecen en la lista, porque solo ellos, son las personas que por ahora, podrán acceder al Fortnite, lamentablemente Epic Games, solo está dejando que lo instale en su juego, las personas que tengan estos móviles, porque si tu móvil es otro, no podrás acceder, y aparte si tu móvil, estuviera roteado, tampoco podrás descargar el Fortnite, porque Epic Games, no quiere que ningún móvil, que este roteado, tenga acceso al juego de Fortnite, así que si roteaste tu móvil, y cumplía con los requisitos que pide el juego, o estaba en la lista de móviles de Epic Games, pues ahora ya no podrás jugarlo, todo esto sucede, porque Epic Games cree, que si tu móvil está roteado, puede hackear su juego, o puedes hacer algo malo con su app, y por eso han puesto seguridad, para que ninguna persona con su móvil roteado, pueda acceder a su app de Fortnite, más bien ustedes comenten debajo del vídeo, si tu móvil cumple con los requisitos, para poder, jugar al juego de Fortnite en Android, o comenta si tu móvil, no cumple con los requisitos, y antes de terminar con este vídeo, también les quería responder, a las personas que comentaron en el vídeo de ayer, ya que ayer, subí un vídeo al canal, del Bug Light para Android, y algunos de ustedes comentaron, que el juego no entraba, o no funcionaba en sus móviles, y eso no es así, ya que el juego si no entra en tu móvil, es porque aún los servidores no están abiertos, solo se puede acceder, en otros países, ya que no en todos los países se puede entrar, yo lo dije en el vídeo de ayer, pero parece que algunos no entendieron muy bien eso, pero ahora lo explico, si el juego no te abre, es normal, solo tienes que esperar un poco más de tiempo, hasta que por fin habrán todos los servidores, para todos los países, y ya podamos entrar, eso era lo que quería responder, ya que algunas personas, comentaron que al abrir el juego, no entraba para poder jugar, y es normal, porque solo en Filipinas se puede entrar al juego, así que gente, no se preocupen por eso, porque ya pronto se podrá ingresar a los servidores, solo esperemos un par de días más, ya que por ahora están probando el juego, para ver si funciona correctamente, cuando ya salga y los servidores estén abiertos, yo lo diré en el canal, para que así todos ustedes, estén enterados de todo esto. Y bueno gente, espero que te haya gustado el video, comenta, deja tu like, suscríbete al canal, y comparte este video, para que más personas se puedan enterar de todo esto, muchas gracias por hacerlo, y quizás más tarde suba otro video más, de terror, o quizás de loquendo de San Andreas, si me alcanza el tiempo lo subiré al canal, y bueno cuídense, y nos vemos más tarde en otro videos más, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Logames, donde pronto estaré subiendo, videos de parodias de GTA, videos de juegos Android, videos de juegos de PC, y entre otras cosas más, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte, y activar la campanita, el link de mi segundo canal, lo dejaré en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!